A nosotros el cierre de la cooperadora asistencial realmente creo que ha sido algo catastrófico que no tiene que ver con este gobierno porque fue suspendida en el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Pero creo que fue una de las peores medidas que se tomaron porque restringieron muchísimo la llegada que teníamos nosotros a través de esa cooperadora para ayudar a la gente. Porque no solamente se trataba de alimentos, sino que también se trataba de remedios. Se trataba de asistencia crítica. Ahora todo eso está en mi área. Claro, o sea, hoy ya no existe la cooperadora, pero vos en Desarrollo Humano tenés esa asistencia, tenés la posibilidad de hacerlo. ¿Y contacto en el recurso? Sí, 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 porque, a ver, yo lo digo y lo repito porque yo así lo siento, ¿no? Esta es una gestión con corazón, Daniel. A nosotros sí nos importa mucho la gente y sobre todo la gente que necesita. Y que lamentablemente, vuelvo a repetir, por la situación que nos toca vivir en este país cada vez son más. Entonces, nosotros sí hacemos un grandísimo esfuerzo para que cuando nos requieran, nosotros podamos cumplir con las necesidades de esas personas que no la están pasando bien. Ok.